Continuamos con la información judicial. El domingo de este fin de semana, lamentablemente, se presentó el asesinato de un joven deportista mientras salía a trotar con su pareja en el Cerro de las Tres Cruces, en la capital Vallecaucana. Por fortuna, las autoridades lograron la captura de los responsables. El hecho se presentó alrededor de las siete y media de la mañana en el ascenso del Cerro de las Tres Cruces, en Cali. En la mañana de este domingo 18 de abril, este joven fue atacado por arma cortopunzante y falleció a causa de la gravedad de las heridas ocasionadas por tres sujetos, uno de nacionalidad extranjera. Se conoció que el joven asesinado, identificado como Jorge Felipe Tobón, hacía parte del club Stunder de Hockey en línea. Desde Intervalle se envió un mensaje de rechazo a estos actos. Un deportista de la Liga de Hockey del Valle ha escrito a la Liga de Patinaje de 24 años. Hechos, actos violentos que arrebatan la vida de grandes seres humanos, pero sobre todo de personas que han dedicado su vida al deporte, buscando siempre generar un mejor impacto a las nuevas generaciones. Desde la gobernación, desde Intervalle lamentamos rotundamente estos hechos atroces que atentan contra la vida de los seres humanos y por supuesto de los vallecaucanos. Estos hechos no pueden seguir sucediendo. Según explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos Rodríguez, dos jóvenes, un hombre y una mujer, estaban ascendiendo al cerro como actividad deportiva cuando fueron interceptados por tres sujetos. Le hicieron una exigencia económica al joven. Mientras tanto, una mujer bajó a pedir ayuda. Por desgracia, los hombres agredieron al joven deportista que por la gravedad de las heridas falleció. La rápida respuesta de las autoridades por aire y tierra logró la captura de dos de los hombres involucrados en el hecho. Es un hecho que se presenta a las siete y media de la mañana, un hecho absolutamente lamentable, irrepudiable. Tenemos dos jóvenes que están ascendiendo por la parte posterior. Es el sector por donde va de Chipichapi hacia arriba. Los interceptan tres individuos. Les hace una exigencia de dinero precisamente a uno de ellos, que es la niña, un hombre y una mujer. Ella baja solicitando auxilio a la policía inmediatamente a acudir al lugar. Los individuos en el momento agreden al joven y le causan la muerte. De esto tenemos dos personas capturadas, un extranjero y un nacional. Tenemos que los dos tienen antecedentes penales. Tenemos la incautación de un arma traumática y dos armas blancas. Por este caso, estamos en búsqueda ya de una tercera persona que esté identificada. Le agradecemos mucho a la ciudadanía esta colaboración precisamente y la oportuna acción de la policía nos permite dar con estos individuos y generar la captura respectiva para ponerla a disposición de la autoridad competente. Tienen antecedentes penales por el tema de lesiones personales, tienen antecedentes penales por porte y tráfico de armas de fuego, por falsedad, por violencia intrafamiliar, por lesiones personales. Y todo esto tiene que ser tenido en cuenta también dentro del mismo proceso para poderlos judicializar y llevarlos ante la autoridad competente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.